Yo voy a quererte, siempre hasta el final, pero por cualquier cosa que nos pueda pasar, que debes de asegurar, saco un seguro de vida a mi nombre, saco un seguro de vida a mi nombre, pues si de pronto me dices adiós, vas a partir mi corazón en dos. No me saques un seguro de enfermedad, porque estoy sano como un león, y si quieres probar lo que te digo yo, te invito a un encerró. Siempre voy a amarte, siempre y siempre más, pero por cualquier cosa que nos pueda pasar, que debes de asegurar, saco un seguro de vida a mi nombre, saco un seguro de vida a mi nombre, pues si de pronto me dices adiós, vas a partir mi corazón en dos. No me saques un seguro de vida a mi nombre, saco un seguro de vida a mi nombre, saco un seguro de vida a mi nombre, no me saques un seguro de vida a mi nombre, saco un seguro de vida a mi nombre, saco un seguro de vida a mi nombre, no me saques un seguro de enfermedad, porque estoy sano como un león, y si quieres probar lo que te digo yo, te invito a un encerró. Yo voy a quererte, siempre y siempre más, pero por cualquier cosa que llegara a pasar, te debes de asegurar, saco un seguro de vida a mi nombre, saco un seguro de vida a mi nombre, pues si de pronto me dices adiós, vas a partir mi corazón en dos. Pues si de pronto me dices adiós, vas a partir mi corazón en dos. ¡Gracias! ¡Gracias!